¡Vive la vida Ultra! ¿Quién se avienta la mejor porra, la mejor afición para todo para llevarse a la playeta de Ultra Televisión? Así que continuamos en esto que es Atlético San Marcos contra Zelaya. ¡Una porra! Ahí está, ahí va, ahí va la primera. ¡Gracias! Ahí está, ahí está la otra playerita. Ok amigos de Ultra Televisión, ya llegué al final de esta cápsula. Ya pues yo aquí bien, bien a gusto, vean nomás, con pura señorita guapa. ¿Si no es así? Sí. Sí, ya está bien chibiadotas. Bueno amigos, pues esto fue la despedida de aquí de Atlético San Marcos contra el Deportivo Zelaya. Yo me la voy a pasar aquí bien a gusto. Me van a invitar a un helado de aquí de, de aquí atrás. Así como ya, no, pues esto me van a invitar a uno, eh. Sí, sí. Ok amigos, nosotros nos despedimos. Yo soy Ulises, parte del Escuela de Ultra. Y les recuerdo, de Atlético San Marcos, ¡Vivimos la vida Ultra! ¡Vive la vida Ultra! Aquí, donde tú vives.